...sabia decisión. En esta historia, unas reliquias sagradas fueron robadas. De cuando los mongoles querían hacerse con artefactos divinos y de cómo los fantasmas se alzaron para impedirlo. A medida que se aproximaban, un monje salió a su encuentro. Un explorador mongol tiraba de este carro. Me vio y corrió alertando al resto. Como bien sabían, un explorador era señal de más mongoles. ¡Ya vienen! ¡No dejéis que oyen estos terrenos sagrados! Otro grupo de mongoles apareció con la intención de matar al monje. Un temible Oni se abalanzó contra los fantasmas. Sus ojos eran tan rojos y feroces como su gigantesco escudo. Acudieron prestos a ayudar. Al caer el último enemigo, el monje se apresuró al templo en llamas. Se llevaron la estatua guardiana. No puede andar lejos. ¡Hay otro carro! A pesar del cuantioso robo, la estatua brillaba por su ausencia. Buscad la estatua. Es sagrada para nosotros. Los fantasmas prosiguieron su búsqueda bajo el templo. Los fantasmas descubrieron a los demás guardias. Losなるa horas prev eventos. Los ¡es alcanzaba! ¡Malf wake! ¡Estén tranquila! ¡Hey, No! ¡Noelp! ¡No el demonio! Además de la estatua, los fantasmas encontraron un mapa con la ruta de los mongoles. Muchos creen que las estatuas de los templos albergan poder e incluso el espíritu de un kami o, a veces, el de un demonio. Los fantasmas llegaron a la primera ubicación marcada del mapa y planearon su ofensiva. ¡Suscríbete al canal! 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 Los fantasmas derrotaron a mongoles y demonios por igual Mas otros enemigos se aproximaban ¡Gracias! Los fantasmas oyeron acercarse al resto de la caravana ¡Gracias! ¡Reclamo tu alma! ¡En las sombras! No tienen carros en su avión A lo mejor arramblaron antes con la mercancía Los Oni tenían muchas formas de cruzar los reinos celestiales Algunos hasta embaucaban a los humanos para liberarlos Los fantasmas al fin llegaron a la ubicación del mapa En el pantano de un oogie No me atrevo a seguir Os lo dejo a vosotros Así que queréis detenerme Un sinfín de estatuas y reliquias robadas de los templos yacían en el suelo Durante siglos los Oni siempre nombraron a los fantasmas En aras de proteger las estatuas y reliquias robadas Y al ejército de ellos ¡Ah! ¡Juh Arrug! ¡What?! ¡No al ejército! ¡Um! ¡No! ¡T animal! ¡Suscríbete! 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 Con la caída del líder Oni, el plan Deijo había fracasado. Las estatuas y reliquias regresaron a sus templos y fueron vigiladas con celo. Aún a día de hoy, hay quien afirma sentir el poder de los Oni, intentando salir de sus prisiones para invadir nuestro mundo una vez más. Música 2 4 5 2 2